Bien, en este martes 4 de junio nosotros damos continuidad a este espacio IntiAmigosTV y bueno, en este momento estoy sumamente complacido por la visita que hemos recibido en el día de hoy. Son dos grandes profesionales del periodismo, de la comunicación, que nos han privilegiado con su participación para hablarnos de proyectos que desde ya nosotros auguramos exitosos e impactantes en el público porque se trata de dos personas que han sabido precisamente dejar su nombre gracias a un trabajo ético, objetivo, equilibrado, siendo este trabajo tan delicado y tan serio como lo es el periodismo. Le doy las buenas tardes y la bienvenida, Yomaira del Rosario y Ruth Camil Santos. ¿Cómo están muchachas? Buenas tardes, estamos muy agradecidas de tu invitación y tú sabes bien que estar al lado tuyo es como estar entre familia porque ya nos conocimos más que entre amigos, entre familia. Así es, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Estamos en nuestras aguas, nuestras aguas, la televisión, este estudio contigo, o sea que no nos sentimos mal, nos sentimos bien. Se siente incómoda, está bien. Gracias por la invitación. Bueno, la gente tiene que saber que el motivo de su visita, chicas, es un proyecto que ya de manera oficial ustedes lanzaron. Es una revista informativa, por así llamarle, ¿no? Y la gente quiere seguir conociendo de este proyecto que el próximo lunes sale al aeroporto, telecontacto, canal 57. Háblenos de eso. Así es, se trata de Vistazo Noticioso, es nuestro proyecto máster, vamos a llamarle así porque es un proyecto en el que estamos poniendo mucho cariño, mucho esfuerzo, mucho empeño y estamos trabajando en llevarle a la gente una revista informativa, como bien has dicho, completa, con todos los acontecimientos que ocurren a nivel de nuestra región del Cibao, que es sumamente productiva, no solamente en materia agrícola, sino también de los hechos que acontecen día a día. Y esa es nuestra intención, llevarle a la gente una idea clara, precisa, que pueda ser entendible de qué está pasando a su alrededor, de qué está pasando en los pueblos alrededor de Santiago, también, claro, a nivel nacional. Eso es, en resumen, Vistazo Noticioso, una revista informativa con varias secciones. No sé si ya tenemos listas las imágenes del lanzamiento del proyecto, que fue espectacular, en un negocio muy conocido aquí, Doña Pula, ahí asistieron un sinnúmero de personas muy ligadas a los medios, diversas personalidades también de diversos sectores, y fue de verdad bien, bien agradable compartir. Yo llegué tarde, pero pude compartir por lo menos la parte final con ustedes, ahí vemos la sección de fotos que hicieron para el proyecto. Ruth, la línea de este proyecto, en medio de un ambiente tan competitivo, cuando se habla de periodismo, de comunicación, ¿cuál será? ¿Qué puede esperar el público en materia de producción, de novedad? Háblanos de eso. Bueno, tenemos un programa bien diferente, porque le hemos impregnado y le vamos a impregnar en cada edición nuestro estilo. Si ven, nosotros no somos las típicas periodistas rígidas, tratamos de llevar a la gente un contenido de calidad, pero con palabras que sin rayar en lo coloquial puedan ser entendidas por las personas, por la audiencia. Entonces, este programa lo componen cinco secciones. Tendremos una que se llama Criollas, donde informaremos de las noticias que ocurrieron a nivel local y regional, de trascendencia las noticias que han impactado a nivel nacional. También tenemos Red Vistazo, las noticias que se han hecho virales o que han estado bien sonadas en las redes sociales, de impacto, noticias curiosas por la manera en que ocurrieron. Y de la tierra al mar, encargándonos, ocupándonos del sector agrícola y turismo. O sea, que es una variedad de temas que no salen de lo informativo. Pero le vamos a impregnar nuestro toque y, como dije en la rueda de prens, un sabor distinto, porque este horario de 12 a 1 de la tarde es muy competitivo, como decías, pero es un horario que vamos a tratar de marcar nuestro sello. Que la gente, cuando quiere informarse a la hora de comer, nos ponga a nosotras en Vistazo Noticioso. Yo debo decir, señores, que más que con dos compañeras, yo estoy aquí con dos tutoras, porque mi carrera no es muy prolongada. Entonces, en mis inicios, básicamente, tuve la dicha de compartir con ellas, me orientaron bastante, he aprendido lo suficiente en cuanto al trabajo que ustedes han realizado. Y yo quisiera saber, precisamente por esa curiosidad que las caracteriza, el reto que implica este proyecto a partir de ahora, debido a lo difícil del oficio. Pero vamos a contestar luego de la pausa. No, bueno, entonces, bueno, entonces vamos a responder para entonces despedir con el espacio. Dice que ya no hay tiempo para más. Bueno, es un reto en distintos órdenes. Lo primero es, como citaba Ruth Camil, el horario. Para nosotros va a ser un reto poder preparar una producción de calidad en las primeras horas de la mañana para tener un producto acabado a las 12 del mediodía. Y fresco. Y fresco, con las noticias del día a día. Eso es lo primero. Pero otro reto para nosotras es el hecho de nosotros poder trabajar en medio de esa presión de horario y que sea nuestro sello a la calidad. Que eso no se pierda. Porque muchas veces nosotros en el diarismo, tú bien lo sabes, nos vemos obligados a trabajar por cantidad y no calidad. Así es. Entonces nosotros vamos a tratar de luchar en contra de eso. De tener quizás menos cantidad, pero mucha calidad para ofrecerle a la gente un periodismo de calidad. Y es importante saber que nosotras no venimos a rebasar a nadie ni a quitarle lugar a nadie. Nosotras venimos a ganarnos un espacio. Un espacio que nos vamos a ganar poco a poco y con el fruto de lo que nosotros le vamos a ofrecer a las personas. Entonces vamos a obtener ese espacio. Nos lo vamos a ganar. Bien, Ruth, para finalizar entonces los días de emisión, el horario y el canal, para que la gente ya se ponga en sintonía. Bueno, pues desde este lunes 10 de junio de 12 a 1 de la tarde por Telecontacto Canal 57 y a la vez, al mismo tiempo, en Facebook Live, en Telecontacto, nos vemos con vistazo noticioso. Señores, hasta aquí Noticias Entre Amigas. Hay que apoyar ese proyecto. Seguro que será exitoso. Nosotros nos despedimos. Mañana nos reencontramos nuevamente a las 5 de la tarde aquí en Noticias Entre Amigos por Teleuniverso Canal 29. Pasen buenas tardes. Entre Amigos